El viento vacía el bosque y fecunda. Las aves vuelan después de anidar. El nido en el hueco, el aro amarillo. Viento, polen en las piernas de madera. Trepando el hueco del árbol, el árbol del bosque blanco. Blanco hueco donde anidaban las aves. Los nidos sonaros de aves volando. En la tierra el tronco en la tierra. Al lado de la tierra sobre la raíz. Y las raíces se pudren de polen. El polen en el viento tala. El polen en el viento tala y talando. El bosque siembra a ojos. Rosados por las aves. Picados por las aves. El ave musgo tala. Y los bosques talados del árbol del viento talando. En las aves. Los bosques. Los bosques. Son polen de musgo en el árbol. El polen rosa la tierra. Rosa el musgo amarillo. Y abandona erecta la tierra. Troncos tendidos. Aves volando. Y el viento talando. El bosque. El agua tala la tierra en el viento de las aves. La sombra del tronco tala el aro del nido. Tronco de ave erecta en la tierra. Y las aves talando el vuelo del viento. Talan. Talan. El agua talada en la tierra talada. Rosa talando polen. Polen. El vuelo talado del viento polen. Y su nave talando. Volando. El bosque. El agua talada. Meludsque. El agua talada. El agua talada.